¡Hola, queridos alumnos y alumnas que nos acompañen el día de hoy! Sean bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Matemáticas Quinto Grado. ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? ¡Maestro! ¡Muy bien! Muchas gracias. Impacientes de comenzar una clase más porque tengo algunas compras pendientes. Y creo que después de esta sesión podré elegir bastante mejor. Me parece muy bien, Jenny. Ojalá la clase del día de hoy pueda ayudarte a elegir mejor lo que comprarás. Si te parece, podríamos relacionar el tema de hoy a tu idea. ¿Nos podrías platicar qué estás considerando comprar? ¡Ay, ¿en serio? ¡Mil gracias! Pues, mira, maestro, estoy pensando en comprar unas alfombras para la casa que me gustaron muchísimo. Sí, las alfombras son muy bonitas. Por cierto, ¿conoces la gran historia de las alfombras? ¡Un poco! Sé que la alfombra más antigua que se ha encontrado fue entre China y Mongolia. Y que posteriormente los persas importaron las alfombras a Europa. ¡Exactamente! Son muy interesantes sus inicios, la verdad. Y ya que hablamos de alfombras persas, ¿qué les parece si vemos un pequeño video al respecto? Así que, prevenidas y prevenidos, allá en casita, pues, ¡corre video! Alfombra persa es el símbolo de la paciencia y precisión de los chicos y chicas, de las mujeres y caballeros iraníes. Es el elemento de la supervivencia de la cultura persa. ¿Cómo surgen las alfombras persas, Tajere? Normalmente se cree, porque no hay certeza como el tiempo sobre la origen verdadera, pero se cree que los grupos nómadas empezaron a utilizar alfombras como para sobrevivir, ¿no? Para que les cubra el suelo, de frío y de todo. Y los primeros alfombras o tapetes eran pieles de diferentes animales, ¿no? Pero más adelante, con el desarrollo de pensamiento y de arte de ser humano, empezaron a entender que con hacer nudos pueden crear algunas, digamos, algunos tapetes o cosas que pueden tener más resistencia. Entonces, aquí surgieron las alfombras. Y lo hicieron los grupos nómadas. Normalmente las mujeres se dedicaban a hacer alfombras y los hombres a casa, ¿no? Y los primeros planos salían de la imaginación de gente que lo hacía. Eran animales, seres humanos, en la forma que podían hacerlo. Y el material que se utilizaba era principalmente lana. Más adelante eso cambió. Utilizan ahora otros materiales también, como seda, como lino, diferentes tipos, pero desde el principio eran lana. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestro! Pero creo que a mí no me gustaría tener una de las primeras alfombras. ¿Pero qué te parece las que diseñaron después? Han sido una hermosa obra de arte, ¿no crees? Sí, tal vez por eso me gustan tanto. Definitivamente quiero tener en mi casa unas alfombras, sí o sí. Perfecto. Pues veamos en qué te podemos apoyar para que elijas la alfombra que más te convenga y te guste. ¿Te parece, Jenny? Ay, sí, maestro Siel. En la tienda en la que vi unas que me gustaron mucho, había una promoción que decía que tenían un descuento. Pero no sé cuál es el precio que debo de pagar. No te preocupes. Ahorita lo resolvemos. Nuestras alumnas y alumnos que en casa también sé que te ayudarán. En la promoción te mencionaron cuánto dinero te van a descontar en las alfombras. Ah, no. Solo aparece el precio con un número acompañado de un símbolo como esos que tenemos en pantalla. Bien, vamos a identificar ese símbolo. Muchas veces lo hemos visto en tiendas, farmacias, en los productos que compramos y mucho más. En casa, ¿saben cómo se llama este símbolo? Bien, ese símbolo representa un porcentaje. ¿Y qué significa el porcentaje, maestro? Cuando hablamos del porcentaje nos referimos a una relación que se establece entre una cantidad con respecto de 100. Por ejemplo, cuando se dice que de cada 100 pesos te van a descontar 20 pesos, o bien que cada 100 alumnos que van a la Escuela Héroes de la Independencia, 80, usan transporte público. A ver, maestro. Creo que analizar algunas situaciones donde sea necesario usar el porcentaje nos podría ayudar mucho. Para que nos quede mucho más claro. ¿Nos explicas? De acuerdo, Jenny. ¿Qué te parece si empezamos con el siguiente? En casa pongan mucha atención. Bien, si un descuento del 10% significa que por cada 100 pesos me descuentan 10 pesos, ¿cuánto debo pagar si el producto vale 100 pesos? Eso está fácil. Si vale 100 pesos y me descuentan 10 pesos, pues pago 90 pesos, ¿no? Muy bien. Sigamos con los mismos datos. Está bien. A ver, si un descuento del 10% significa que por cada 100 pesos te descuentan 10 pesos, ¿cuánto debo pagar si la mercancía vale 200 pesos? Si de 100 pesos me descuentan 10 pesos y de otros 100 pesos también me descuentan otros 10 pesos, entonces de 200 pesos me descuentan 20 pesos. Y por lo tanto debería de pagar 180 pesos. Muy bien, Jenny. Efectivamente. Es decir, calculaste cuánto era el 10% de 200 y cuánto deberías pagar por ese descuento. Hagamos otro ejemplo. Si un producto vale 400 pesos y tiene un descuento del 20%, ¿cuánto me descontarán? Pues creo que ahora decimos por cada 100 pesos me descuentan 20 pesos. De 200 pesos son 40 pesos. De 300 pesos serían 60 pesos. Y entonces de 400 pesos serían 80 pesos de descuento. ¿Estoy en lo correcto? ¡Correcto! Voy a hacer una tabla aquí en el pizarrón, ¿te parece? Donde desglosaremos el descuento del 20% de 400. Entonces, de 100 me van a descontar 20. De 200, 40. Este es el descuento, ¿verdad? Sí. Descuento en pesos. Y esto es el costo. Correcto. También en pesos. El costo, efectivamente, en pesos. Entonces, decíamos de 200, 40. De 300... 60. 60. De 400... 80. 80. Y de 500... 100. 100. ¡Ah! A ver, ahora sí me va quedando bastante más claro. Podría ya saber cuánto me descuentan en cada alfombra que me gustó. Oh, ¿te parece si lo resolvemos también aquí por si tengo alguna dudilla todavía? Claro, así seguimos practicando. En casa pongan atención con la información que nos comparte Jenny. Tengo la información de tres alfombras. La primera cuesta 500 pesos y tiene un descuento del 20%. La segunda vale 400 y tiene un descuento del 15%. Y la tercera vale 600 y me descuentan 25%. Observen muy bien la información. Nosotros ya la tenemos aquí. En el pizarrón y en casa también vayan resolviendo ese ejercicio de porcentajes. Si es necesario, realicen una tabla. Para representar cada 100 pesos, empezamos a resolver. Prevenidas y prevenidos. Adelante, Jenny. A ver, en la primera alfombra se tiene un descuento del 20%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos me van a descontar 20 pesos. Que es lo que desglosamos hace un momento. De 100 sería 20 pesos, de 200 son 40, de 300 son 60, de 400 son 80 y de los 500 son 100. Entonces, el descuento total de la primera alfombra es de 100 pesos, por lo que solo se pagarán 400 pesos. En casa, realicen la tabla, por cada 100 pesos se descuentan 20 pesos. En total, por 200 pesos hay un descuento de 40 pesos. De 300 pesos nos descuentan 60 pesos, de 400 pesos nos ahorraríamos 80 pesos y por los 500 se descuentan 100 pesos efectivamente. Muy bien, Jenny. Entonces, nos costaría esta primera alfombra 400 pesos y vamos a anotarlo. ¿Tú lo anotas, maestro? Sí. Perfecto. Ay, pues entonces sí me salió bien en este primer caso, maestro. Lo hiciste muy bien. Y vamos a resolver la siguiente. En casa pongan mucha atención, por favor. La siguiente alfombra cuesta 400 pesos y tiene un descuento del 15%. Este porcentaje indica que por cada 100 pesos me descuentan 15 pesos. Maestro, ¿me ayudas a hacer la tabla de aquel lado en lo que yo te la voy diciendo? Claro, con gusto, Jenny. De 100 nos descontarían 15, como ya lo mencioné. De 200 serían 30 pesos de descuento. De 300 sería un descuento de 45 pesos. De 400 pesos son 60. Por lo tanto, el descuento total es de 60 pesos. Y entonces se pagarán 340 pesos. Porque 400 menos 60 es igual a 340. Vamos a acotejar con nuestra tabla. Muy bien. Esta alfombra de 400 pesos con un 15% de descuento costará entonces 340 pesos. Perfecto, maestro. Vamos a anotarlo. Exacto. Y entonces ahora sí ya podemos sacar el de la tercera alfombra. Maestro, igual me vas ayudando a escribir la tablita de aquel lado. Con gusto, Jenny. Muy bien. La tercera alfombra tiene un descuento del 25% y tiene un costo de 600 pesos. Por lo tanto, el descuento es de 25 pesos por cada 100 pesos de compra. De 100 pesos me descuentan 25, de 200 pesos me descontarían 50 pesos, de 300 pesos son 75 pesos de descuento, de 400 pesos sería el descuento de 100 pesos y de 500 pesos serían 125 pesos de descuento. De los 600 pesos nos descontarían entonces 150 pesos, así que por esta alfombra se pagarían 450 pesos en total, maestro. Veamos nuestra tabla. Si por cada 100 pesos descuentan 25 pesos, de los 600 pesos de descuento, el 25% corresponde a 150. Entonces, efectivamente, solamente pagarías 450 pesos, Jenny. ¡Perfecto! ¡Ay, muchísimas gracias! Ahora sí, ya sé cuánto tengo que pagar en cada opción que he elegido de las alfombras. Y lo más importante es que pude interpretar el porcentaje de una cantidad. Hola, hola, hola. Estoy ya aquí. Hola. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy bien. Me voy a quitar mi cubrebocas para poderlo saludar bien. Te ayudo, te ayudo. Gracias. Muy bien. ¡Ya estoy aquí! Muy bien, Raúlito. Bienvenido. Estamos ayudando a elegir unas alfombras a Jenny para su casa. ¡Guau! A mí me gustan también muchísimo las alfombras. Son como muy elegantes y suavecitas. Y yo también quiero ayudarte, Jenny. ¡Ay, sí! Gracias, Raúl. Aunque no solo les pedí ayuda para elegir, también les dije porque no sabía cuál era el precio que debía pagar, ya que tenían un porcentaje de descuento y quiero aprovechar al máximo y poder ahorrar un poco de dinero si es posible. Bien, Raúlito. Ahora sigamos practicando con estos porcentajes y Jenny te va a explicar lo que ella aprendió. En casa, atentas y atentos, pues siempre que repasamos nos sirve a todas y todos, ¿no creen? ¡Claro que sí! Excelente idea, profe. Con la que además estoy muy de acuerdo. Y yo creo que después también voy a elegir una alfombra para mi costo. ¡Podemos ir juntos! Entonces, a comprarla, Raúl. Muy bien. Sí. A ver, mira, Raúlito. Estas son las alfombras que revisé. Solo tenían el precio original y el descuento que se les aplicaba, pero desconocía el precio señalado o el precio rebajado. ¡Ah! Son esas que están ahí. Ajá, son las que tengo en el pizarrón. ¡Ah! Muy bien. ¿Y cómo se calcula el descuento? Raúlito, en realidad es muy fácil. ¿Verdad, Jenny? Sí. Ahora Jenny te va a explicar y resolveremos nuestro libro de desafíos para que lo comprendas mejor. Muy bien. Sí, es muy fácil, Raúl, ya que lo entiendes. Este símbolo que te voy a mostrar aquí en el pizarrón. A ver. ¿Qué es? Este. Ajá. Ajá. Representa el tanto por ciento. Y nos indica cuántas partes son de cada 100. Por ejemplo, si vas a comprar algo que vale 100 pesos y te dicen que ese producto tiene un descuento del 20%, equivale a decir que por cada 100 pesos te van a descontar 20 pesos. Ah, entonces si compro algo de 200 pesos y tiene un descuento del 30%, primero tendría que considerar que por cada 100 me descuentan 30 y los otros 100 otros 30. Entonces, al final me van a descontar 60 pesos y solo pagaría 140 pesos. Excelente, Raúlito. Efectivamente, eso representa ese porcentaje. ¿Qué te parece si resolvemos las páginas 185 y 186 de nuestro libro de desafíos para que lo comprendas mejor? Sí, muy buena idea. Perfecto, maestro. Es muy buena idea. En casa vayan por su libro, si no lo tienen todavía ahí con ustedes, para seguir resolviendo juntas y juntos nuestro desafío 95 que se llama En busca de descuentos. La consigna indica que observemos los descuentos de una tienda comercial que festeja su aniversario y posteriormente vamos a contestar unas preguntas. En la tienda está una playera que cuesta 300 pesos y tiene un descuento del 10%, un pantalón que vale 200 pesos y tiene un descuento del 50%, un reproductor MP3 de mil pesos con descuento del 25% y por último un balón de 100 pesos con un descuento del 20%. Maestro, pero ¿me podría usted decir cuál es la primera pregunta, por favor? Claro, esa es la primera pregunta. ¿Saben cómo se lee el signo y qué significa? Yo sé. Después de lo que hemos revisado el día de hoy, es el símbolo de porcentaje. Se lee tanto por ciento y representa una cantidad por cada 100 unidades. Bien, Jenny. La siguiente pregunta es, si un descuento del 20% significa que por cada 100 pesos de compra se descuentan 20 pesos, ¿qué significan los descuentos? ¿Qué significan los descuentos del 10%, del 25% y 50%? Ah, maestro, mire, yo creo que el de 10% significa que por cada 100 pesos de compra se descuentan 10 pesos. El de 25% significa que descuentan 25 pesos por cada 100 pesos. Y el 50% quiere decir que por cada 100 pesos descuentan 50 pesos. Muy bien, Raulito. Vamos con el siguiente punto, de acuerdo con lo anterior. Determinen el precio con descuento de cada uno de los siguientes artículos. Maestro Ciel, primero, ¿puedo decir el procedimiento de la playera? Claro. Si el costo es de 300 pesos, entonces el 10% de descuento nos da como resultado 30 pesos, perdón. Y si le restamos los 30 pesos a esos 300, entonces el precio con descuento sería de 270 pesos. Así es, Jenny. Muy bien. Ah, ¿yo le puedo decir el siguiente, maestro? Claro que sí. Muy bien, Raulito. Dime. Sí. A ver, el procedimiento para saber cuánto se pagará por el pantalón es el siguiente. Si el costo es de 200 pesos, entonces el 50% de descuento son 100 pesos. Y si le restamos a los 200 pesos menos los 100 pesos del descuento, entonces el precio con descuento es de 100 pesos. La mitad, maestro. Muy bien, Raulito. Ya comprendieron cómo sacar los descuentos. En casa, ¿qué resultado obtuvieron? Maestro, ¿yo puedo decir el que corresponde al MP3? Perfecto, Jenny. Me parece que es excelente. A ver, en este caso se pagarían 750 pesos porque por cada 100 pesos se descuentan 25 pesos. Así que se descuentan 250 de los mil que cuesta normalmente y quedan 750. Y eso es lo que hay que pagar. Muy bien, Jenny. Espero en casa tengan el mismo resultado porque es correcto, Jenny. Eh, yo, yo, yo sigo, yo sigo. Es que ya me gustó hacer estas cuentas. A ver, por el balón serían 80 pesos porque por cada 100 se descuentan 20 pesos. Así es, Raulito. Efectivamente, lo hicieron muy bien. La siguiente pregunta es, ¿a cuánto equivale 35% de descuento en una compra de 400 pesos? Si de 100 son 35 pesos, de 200 serían 70 pesos. De 300 son 105 pesos. Y de 400 son 140 pesos. Son exactamente 140 pesos. Correcto. Ahora, ¿qué significa que en una compra te ofrezcan el 45% de descuento? ¡Guau! Pues esa es una super ofertísima. Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno, lo que quiero decir es que por cada 100 pesos me van a descontar 45. Doblemente, Raúl, es una respuesta correcta. Aparte de la super oferta, te van a descontar 45 pesos por cada 100 pesos. Pongan atención a la última pregunta. Si se compran dos pantalones, dos playeras y un balón, ¿el descuento será de más del 100%? Ah, pues si se suman los porcentajes, sí sería más del 100%, ¿no? Pero creo que no podríamos sumar los porcentajes, porque esos solo representan una parte, la parte de un número. Tienes razón, Raúlito. Además, no podría haber un descuento de más del 100%, porque si no estarían regalando los productos y hasta dando dinero de más, ¿te imaginas? Sería demasiado bueno para ser cierto. Muy bien, muy bien. Ambos déjenme decirles que sus respuestas son correctas. En este caso, no se pueden sumar los porcentajes. Se requieren realizar por separado el descuento de cada artículo, ¿ok? Muy bien. Con esta última conclusión, estaríamos terminando el día de hoy nuestra clase. Les invito para que ustedes sigan contestando las preguntas que faltan en casa para que apliquen y afiancen lo aprendido. Eh, me gustó muchísimo la clase, profe. Este conocimiento me va a ayudar muchísimo cuando salga con mi familia para poder saber y decirles si las ofertas son reales o si nos convienen esas ofertas o no nos convienen, ¿no? Es verdad, Raúl, porque luego uno se emociona con las ofertas, pero es necesario saber si en verdad conviene o no conviene. Sí. Me da mucho gusto que hayan trabajado también. Siguen haciéndolo y sigan haciendo sus ejercicios para que apoyen a las personas que los rodean. Recuerden que el conocimiento se comparte, pues es una herramienta para ayudarnos en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Muchísimas gracias, maestro Ucial Pérez. Nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias, Raúl. Sí, gracias. No voy a olvidar que el día de hoy aprendimos muchísimo y aprendimos a resolver problemas de porcentajes, ¿verdad? Sí, Raúlito, yo también. Y de esta manera comprendí cómo aplicar el descuento que se otorga por porcentajes. Espero que en casa también les quede muy claro este tema. Súper útil para nuestra vida cotidiana. Me encanta escucharlos saber que han tenido una experiencia con lo que revisamos el día de hoy, pero me temo que llegamos al final de la clase. Espero verlos mañana para continuar compartiendo los conocimientos matemáticos que nos sirven en todo momento de nuestra vida cotidiana. Entrenan nuestra mente y nos dan herramientas invaluables para construir nuestro futuro. Hasta luego a todas y todos y pórtense muy bien. Cuídense mucho y hasta luego. Hasta luego, Jenny. Adiós, Raúlito. Ay, adiós. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las alfombras de matemáticas de quinto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, formación cívica y ética. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa más. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Ahora sí vamos por tu alfombra. Sí, vamos por las alfombras. Habrá una voladora como la de Aladín. Voladora. ¡Aprende rápido y vuelve a jugar! Responde la pregunta, ven a participar. Hay cinco segundos, vamos a contestar. ¡Hola! ¿Listos y listas para Aprende Rápido? ¡Sí! Mencionaremos la pregunta de hoy y opciones de respuesta. Enseguida contarán con cinco segundos para elegir la que crean correcta. Y el eje temático es el universo. ¡Iniciemos! ¿Qué planeta enano fue considerado hasta hace algunos años como el noveno planeta del Sistema Solar? A. Ceres. B. Plutón. C. Jaume. La respuesta correcta es B. ¡Plutón! En 2006, la Unión Astronómica Internacional definió oficialmente que Plutón dejaría de ser considerado como planeta, debido a que no reunía las características necesarias para hacerlo, convirtiéndose así en un planeta enano. Los cinco planetas enanos del Sistema Solar son Ceres, que es el más grande, Plutón, Eris, Makemake y Aume. Así que recuerden, Plutón no es un planeta como los otros. ¡Es un planeta enano! Esperamos que con la pregunta de hoy hayan adquirido un conocimiento nuevo. Y recuerden, para evitar enfermedades, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. ¡Hasta la próxima! Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.